hola bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo espero que se encuentren bien del lugar donde me estén mirando el día de hoy hoy tengo el gusto de compartirles mi receta de cómo preparo las tortillas de maseca por aquí en la casa hoy vamos a preparar unas tortillas para esta preparación de estas tortillas vamos a ocupar este maseca para tamales esta maseca y de esta otra maseca vamos a preparar este 4 tazas de maseca 2 tazas de harina de maseca para tamales de las que hacemos para las tortillas ahí son las 4 vamos a ponerle agua el agua tiene que estar tibia no muy caliente para que no se quemen si le echan el agua fría nada más se van a partir sus tortillas así que hay que ponerles este agua tibia así vamos a ir amasando hasta que nuestra masa quede de una consistencia este manejable para hacer nuestras tortillas que no se rompan que no se despedacen ya por aquí nuestra masa ya quedó lista para hacer nuestras tortillas por aquí es esta maseca la que estamos usando el día de hoy ya nuestra masa está lista y como queremos hacernos una salsita para comernos un taquito ahí con las tortillas calientes vamos a poner nuestros tomatitos uvas por aquí vamos a ir haciendo una salsita unos chilitos de árbol vamos a poner un diente de ajo y un pedacito de cebolla por aquí que vayan asándose por aquí vamos a ir haciendo nuestra primera tortillita así como ustedes las quieran de grandes vamos a empezar es que poner nuestras tortillas por aquí en la plancha así vamos a hacer hasta terminar toda nuestra masa estas tortillas este que hacemos por aquí pues este a nosotros las hacemos y las podemos guardar toda la semana en el refrigerador y ahí nos duran y ya no andamos comprando tortillas en la tienda por aquí ya quedaron listos nuestros tomates vamos a preparar este una salsita los chiles también quedaron bien este bien tostadito el diente de ajo por igual vamos a moler este los chiles el ajo y el pedazo de cebolla ahí vamos a ponerle también este una poquita de sal vamos a poner los tomatitos el chile ya quedado este molido vamos a poner los tomatitos por aquí por aquí ya quedó nuestra salsita queremos que quede así este martajadita vamos a ponerle este un poco de cebolla vamos a poner este cilantro también por aquí unas rajitas de aguacate con esto al final nos vamos a hacer un taquito con nuestras tortillas bien calientes por aquí vamos a ir volteando las ya están listas de un lado así debe de quedar y la tenemos que voltear para que se cosa del otro lado por aquí ya unas ya están listas las vamos a ir volteando aquí vamos a ir poniendo nuestras tortillas salieron muchas tortillas de 4 tazas de maceta miren qué hermosas tortillas quedan prepárenselas no las compren por aquí ya nos vamos a hacer este nuestro primer taquito de queso es queso fresco vamos a ponerle salsita miren así de verdad que se antoja miren queda bien sabroso con esta tortillita caliente ahora nos vamos a hacer este uno de aguacate esta salsita no quedó bien remolida está martajada así miren qué rico se ve miren pues hemos llegado al final de nuestro video de hoy espero que por ahí les guste este video háganse estas tortillas de verdad que les va a sacar de apuros nosotros siempre preparamos estas tortillas por aquí y nos dura toda la semana en veces cuando no compramos en la tienda pues hacemos estas tortillas y ya tenemos estas tortillas guardadas ahí en la casa muchísimas gracias si has llegado hasta el final del video si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas también muchísimas gracias a los nuevos suscriptores bueno pues nos vemos en un próximo video bueno pues nos vemos en un próximo video y